Hola, bienvenida, bienvenido nuevamente a mi canal. Soy Roberto Crobu, psicólogo. Estoy aquí para ayudarte a vivir de una manera más saludable mentalmente, más equilibrada emocionalmente y más provechosa. Profesionalmente, esta fase de cambios, donde la tecnología se mezcla con toda la cuestión de normativas y medidas para garantizar un trabajo seguro, libre de contagios después del coronavirus. En el vídeo de hoy, este forma parte de los vídeos que voy a dedicar a lo largo de esta semana al tema del teletrabajo y cómo ha afectado y está afectando el teletrabajo a circunstancias de empresa, la productividad, etc. Y la verdad que te puedo traer hoy unos resultados, algunos, una parte de resultados, asociados a una encuesta que estaba realizando, dirigida principalmente a directores de recursos humanos, sobre cómo ha sido la experiencia del teletrabajo. Te iré analizando una serie, te iré dando una parte de las respuestas aquí. Te colgaré también documentación, enlaces a parte del informe, algunos gráficos, para que puedas analizar tú mismo, tú misma, hasta qué punto esto refleja la situación de tu empresa, considerando que hay situaciones muy, muy, muy variadas. Y concretamente te las voy a indicar, tengo aquí debajo, por eso estoy mirando, tengo aquí debajo el ordenador con una pantalla, y te voy a enseñar, bueno, más que enseñar, te voy a relatar qué es lo que he hallado con las primeras preguntas. La primera pregunta de esta encuesta tenía que ver con preguntar, la pregunta era la siguiente, antes del COVID-19, ¿cuánto estaba preparada tu empresa para trabajar en remoto y a distancia? Aquí el gordo de las respuestas han ido, considerando que había cuatro respuestas posibles, desde muy poco, casi nada, hasta mucho, había cuatro posibilidades de respuesta. Aquí tenemos que respecto a antes del COVID-19, la gran mayoría de las respuestas se centran en la segunda y la tercera opción. Están en la parte central, por así decirlo, en una distribución, una curva, digamos, a modo campana de Gauss, donde la gran mayoría, entre muy poco y mucho, se ubica en el medio. Lo curioso es que la siguiente pregunta, yo lo que le formulo es, después del COVID-19, ¿cuánto creen estas personas? Les repito, la gran mayoría son directores de recursos humanos, y la verdad que hay bastantes respuestas obtenidas. ¿Cuánto crees que está preparada ahora tu empresa para trabajar en remoto y a distancia? Curiosamente, la polarización se va hacia las dos opciones de muy preparados, ¿no? Mucho. Concretamente, estamos hablando de que el 89%, casi el 90% de las respuestas están en la tercera, en la cuarta opción. Por tanto, hay una conciencia como decir que, venga, lo estamos haciendo bien, ¿no? Mientras que en la anterior había una conciencia, te puedo decir, asociada aún, las respuestas estaban en un 65% de las respuestas, estaban en la parte central. Por tanto, había una distribución más homogénea, ¿no? Aquí se ha ido todo casi al extremo, ¿no? Y hay que tener... eso da que pensar mucho, y me hace pensar de hasta qué punto haya una falsa percepción de que se está funcionando bien en remoto y a lo mejor se están perdiendo de vista algunas cosas. De hecho, formulo una tercera pregunta, y es a donde nos vamos a ir en este vídeo, lo más interesante, ¿no? Porque yo aquí pregunto, ¿qué crees que falta para mejorar si es que margen de mejora en cuanto a teletrabajo? Bien, y aquí tenemos varias respuestas. Debería... haré un análisis de texto, ¿vale? para clasificarlas, pero te voy a leer unas cuantas, ¿no? Adaptar los puestos de trabajo a la normativa de prevención de riesgos es una. La gestión y organización del trabajo es otra. Vamos a ver... esto se me ha saltado... vale, aquí estamos. Mejorar herramientas para incrementar la productividad. Gestión de fichajes y control por objetivos, ¿vale? Aquí tenemos una de prevención de riesgo, otra de organización del trabajo, otra de herramientas que tienen que ver con la tecnología, ¿vale? Luego tenemos procedimientos y hábitos, otra con adecuación de las personas. Bueno, fíjate que aquí ya tenemos cuatro tipos de respuestas muy distintos. Más equipos portátiles y nuevos servidores, pues esto tiene que ver con tecnología. Mentalidad de trabajar en remoto, con conciencia y actitudes. Conocimiento de los dirigentes, de los directivos, mentalidad y actitudes. Mejorar la comunicación de equipos en remoto, habilidades y actitudes. Revisar condiciones laborales, una cuestión, una quinta, digamos, cuestión que más a nivel de contratación ilegal. Normalidad familiar, bueno, el tema de teletrabajar en esta situación que ha sido bastante complejo, una sexta opción, podríamos decir. Indicaciones sobre requerimientos y pautas, ¿no? Pues organización. Recursos informáticos y hardware. Muchos estereotipos que hacen difícil esta nueva filosofía, bueno, otra vez actitudes. La agilidad en la resolución del problema, organización. Formación a usuarios en videoconferencia, trabajo colaborativo, aquí estamos hablando de habilidades. Mejora en control del horario y tiempos, organización del trabajo y parte legal. Mejora del entorno laboral en el domicilio, bueno, otra opción asociada con la conciliación. Trabajo desarrollado no se puede realizar 100% en teletrabajo, por tanto, organización. Organización. Cultura corporativa de comunicación telemática o a distancia, sobre todo reuniones y toma de decisiones efectivas. Un tema de concienciación, otra vez actitudes. El uso más extendido por parte del resto de personas con las que nos relacionamos. Lo mismo, estamos con temas de actitudes, más concienciación. Recursos técnicos, tecnológicos. Otro que dice la comunicación a distancia, face to face, fomentar que sea más activa y no tanto mail o messenger. Por tanto, habilidades. La comunicación y liderazgo de equipos, habilidades. Formación y confianza por los responsables. Regular los horarios, tema de legalidad. Organización y coordinación, tema de organización. Procedimiento multidecisión, tema de organización. Procesos de decisión. Adaptarse a un número de personas en teletrabajo muy superior a sus previsiones. Tema también de habilidades. Mentalidad de algunos empleados y directivos. Actitudes. Mayores medios a nivel tecnológico. Formación, otra vez, estamos en formación. Infraestructura del trabajador. PC, internet, mobiliario. Seguridad de la red, también recursos tecnológicos. Mayor presencia en redes sociales y formación en marketing a consultores. Bueno, eso es un sector quizás un poco específico. Pero estamos hablando de herramientas y habilidades juntas. Compromiso de los empleados a la hora de intensidad dedicada al teletrabajo. Actitudes. Más coordinación. Tecnología. Homogenizar herramientas. Y engranarlas entre sí. Estamos aquí hablando de dotación tecnológica y habilidades también. Siempre margen para la mejora. La conexión al servidor, por ejemplo. Temas también tecnológico. Y bueno, estas son las principales respuestas. No sé si hay alguna más. Pero bueno, me preocupa el riesgo de la piratería. Tema de seguridad. Agilidad en los procesos y en las comunicaciones. Bien, voy a dejar aquí el ordenador. ¿Qué sacamos de todo esto? Que hay unos cuantos bloques de mejora. Algunos tienen que ver con la parte de prevención de riesgos y de legalidad. Horarios, etc. Otra tiene que ver con la parte de establecer procedimientos y autopistas organizativas para la toma de decisiones. Y definir mejor responsabilidades, atribuciones, etc. Que es la organización. Luego tenemos otro aspecto que es el tema de la formación y actitudes. Que hemos leído mucho. Quizás es el que más se ha repetido. Concienciación. Después hemos tenido otro que es la parte de conciliación. Y después tenemos la parte de dotación tecnológica. Y ahí incluimos también la parte de seguridad. Esos son los bloques en los que las empresas que han contestado a esta encuesta han manifestado como elementos de mejora para, digamos, impulsar el teletrabajo. Y sí que me gustaría saber en tu empresa, en tu caso, cuál es el elemento de mejora. Es un tema de prevención de riesgo y de normativa legalidad horario. Es un tema de organización. Es un tema de concienciación, actitudes, formación, habilidades. Es un tema de hardware, software, tecnológico. Es un tema de conciliación. Me gustaría que me lo indicaras en los comentarios de abajo. Seguiré sacando más vídeos porque esta encuesta tenía unas 15 preguntas. Son todas súper interesantes. En la próxima te hablaré de quiénes son, cuál es el perfil de profesional que más suele ir a trabajar en teletrabajo y cuáles son sus dificultades. Tremendamente interesante, pero te hablaré de ello en un próximo vídeo. Y bueno, como siempre, si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede ayudar a alguien, que lo compartas. Si no estás suscrito o suscrita al canal, que lo hagas. Dale a la campanita, además, porque en el momento en el que publique el siguiente vídeo, entonces te llegará un mensaje personalizado para que puedas acceder a él y no te lo pierdas. Bien, con esto es todo entonces. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!